¡Buenas tardes! Bienvenidos a Telepaís Meridiano. Le mostramos estas imágenes del momento en que el vuelo de Aerolíneas Argentinas arribó al aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Este vuelo, que llegó a las 11.45 hora boliviana, además de transportar el tercer lote de dosis para el vecino país, también transportó desde Rusia las primeras 20.000 vacunas para Bolivia. Estas imágenes corresponden al arribo del vuelo y a la descarga de estas dosis. La carga que corresponde a Bolivia será traída hasta nuestro país en un vuelo de la línea estatal en las próximas horas. Y sobre el tema tenemos información en vivo. Establecemos contacto con nuestro canal aliado TN, Norberto Dupeso. Tiene todos los detalles a propósito del arribo de estas vacunas. Norberto, te escuchamos. Hola, Gabriel, un gusto saludarte. Estamos aquí en la plataforma operativa del aeropuerto internacional de Ezeiza, a gestión de Damián, de prensa de Aerolíneas Argentinas, marxicano, y te puedo decir que efectivamente, como anticipaste, vinieron 220.000 dosis para la Argentina, de la primera y de la segunda, 110 y 110, y la tercera, Pallet, que obviamente fue uno de los primeros en bajar, porque ya hay un avión de boa que aterrizó estando nosotros acá hace muy pocos minutos, es la que vamos a enviar directamente a nuestros hermanos bolivianos. 20.000 dosis que van a viajar con destino a Bolivia, en minutos tan solo cuando se libere la parte de tráfico, el trailer que llevaba directamente los Pallet, ya se encaminaron hasta el terminal de cargas argentinas, donde ahí los van a trasladar hacia las bodegas del avión de boa para ser trasladados. Te recordamos que vienen en Thermobox, es un sistema refrigerado a través de gel refrigerado, no es hielo seco ni tampoco son boxes de paredes de aluminio donde llevan baterías. Es una tercera variable que utilizaron permanentemente en los dos anteriores envíos de Moscú hacia la Argentina. El vuelo tardó aproximadamente 16 horas y media, siempre un poco más de la ida, y ya está aquí el aeropuerto internacional de Seiza desde hace algunos minutos. Lo que no está todavía es la hora de partida hacia La Paz, se entiende que es muy probable que sea alrededor de las 3 de la tarde hora argentina, pero es lo que tenemos hasta el momento y espero que les sea de utilidad a ustedes esta información. Con respecto a los horarios, Norberto, ¿todo ha llegado a tiempo el avión hasta Argentina y este que va a traer las dosis hasta Bolivia, ¿está todo a tiempo? Yo te puedo asegurar que de acuerdo a lo planteado, estamos en horario lógico de la llegada del avión del Arbas 330-200 de aeronías argentinas, con estas 220.000 dosis para Buenos Aires, para Argentina en general, no solamente para la capital, y también para Bolivia. Lo que no te puedo asegurar es si los despachos aduaneros están ok como para partir en tiempo y en forma a la brevedad para que se mantenga refrigerada y no pierda la cadena de frío. Doy por hecho que así va a ser, doy por hecho, si hay gente operativa internacional, no se pueden escapar estos detalles, pero yo particularmente no te lo puedo asegurar. Bueno, precisamente esa es la preocupación, que no se corte la cadena de frío. Muchísimas gracias.